Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Una Sola Cosa en este lunes. Ya estamos en junio. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa demasiado rápido. Especialmente estando en cuarentena. Es como que los días se juntan y, no sé, como que pasa demasiado rápido. Pero bueno, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Saludos. Les quiero recordar, mira, en este mes tenemos el énfasis, lo estamos llamando el mes de milagros, donde realmente estamos creyendo por muchos milagros. Vamos a ver la mano del Señor manifestando en y a través de nuestras vidas. Y parte de lo que estamos haciendo como desafío, como iglesia, es estar leyendo el libro de Marcos y Hechos. Entonces, hoy día comienza con el primer capítulo de Marcos. Mañana toca dos capítulos de Hechos y así vamos a ir dando vueltas una a otra. Y quiero que sea un tiempo donde podemos permitir de que el Espíritu Santo nos hable, nos desafíe, que podamos estar creyendo por mayores cosas, cosas que nunca hemos visto antes, cosas que ni siquiera hemos imaginado. Y que esto sirva como una manera de alimentar nuestra fe, de verlo fortalecer y de realmente creer por cosas mayores, cosas que nunca se nos ha ocurrido, había ocurrido antes. Amén. Así que este va a ser el énfasis en este mes. Yo le animo a que se suma. Si tiene dificultad, mira, no le gusta leer tanto, siempre puede bajar una aplicación y puede estar escuchando la Biblia. Y también es una muy buena manera de tener la palabra dando vueltas, no solamente en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones. Amén. Mira, el viernes estuvimos hablando de la diferencia entre personalidad y identidad. Hay un montón de pruebas y exámenes que personas pueden dar o tener. Estaba viendo otros por Facebook de qué clase de torta o pastel eres y qué sé yo. Cosas teniendo que ver con nuestra personalidad. Pero vimos de que realmente lo que importa, lo que determina incluso las cosas, tiene que ver con nuestra identidad. Nuestra personalidad muchas veces es simplemente cómo nosotros respondemos en momentos y situaciones sociales. Identidad tiene que ver con cómo nos vemos, cuando nos miramos en el espejo, pero también las historias que nos decimos acerca de nosotros mismos. Yo quiero continuar un poco en este hilo de pensamiento porque yo creo que aquí es donde viene también mucho del cambio y transformación. Y cuando somos llamados a renovar nuestra mente y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, yo creo que por aquí es donde va la cosa. Tiene que ver con nuestra identidad, de realmente entender quiénes somos. Y quiero hoy día enfatizar la razón por la cual esto es tan importante. Estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos por James Clear. Hábitos Atómicos por James Clear. Y él habla acerca de hábitos y realmente de la importancia de crear sistemas en nuestras vidas que nos lleve a lograr las metas que queremos alcanzar en nuestras vidas. Pero algo que me llamó la atención, y si no me equivoco está en el segundo capítulo de este libro, de que él toca en el tema de la identidad y de que si realmente queremos ver cambios y cambios que sean duraderas, duraderos, tienen que, en un momento, tienen que cambiar la manera en cómo nosotros nos vemos. Porque él dice, y al final de todo, nosotros actuamos según nuestra identidad, cómo nosotros nos vemos o entendemos quiénes somos. Esto es muy importante. Ahora, él está hablando de un nivel psicológico, y lo encuentro buenísimo. Porque, mira, él habla del hecho de que a veces queremos cambiar ciertos patrones o hábitos en nuestras vidas. Y tal vez logremos hacer esos cambios un par de veces o por un par de semanas, pero después volvemos a lo que éramos, a nuestra forma de vivir antes. Y él dice que la razón por la cual siempre caemos a lo que éramos antes es porque nuestra forma de vernos y entender quiénes somos no ha cambiado. Nuestra identidad no ha cambiado. Y él dice que si queremos ver realmente un cambio duradero, y está hablando de hábitos y todo lo demás, de que tenemos también que enfatizar qué clase de persona queremos ser para mantener esos hábitos y esos cambios. O sea, tiene que cambiar nuestra manera de vernos. Entonces, la mayoría de las personas, cuando intentamos hacer cambios, la mayoría de nosotros lo que hacemos es, voy a, por ejemplo, tal vez es una dieta, es voy a dejar, voy a tratar de no comer cosas con alto en carbohidratos o voy a dejar de consumir Coca-Cola o cosas con alto en azúcar, por ejemplo. Ahora, eso es como el resultado de lo que estamos queriendo llegar o el mal hábito que queremos romper. Pero si no cambiamos cómo nos vemos, si no nos vemos como alguien que es saludable, siempre vamos a caer en los patrones antiguos. Entonces, yo tengo acá, y esto lo he copiado, o sea, lo hice yo, pero está copiando algo que él tiene en su libro. A ver si esto funciona. Quiero que vean acá. A ver, ahí está. Ok. Entonces, el anillo naranja, naranjo, es el resultado. Eso es lo que queremos nosotros ver. Tal vez es cambiar nuestra dieta, cambiar algún hábito. El color púrpuro ahí, ese círculo, es el proceso. O sea, la manera en cómo lo vamos a lograr. ¿Cuál es el punto? Y después, adentro es identidad. Y normalmente, cuando intentamos efectuar cambios en nuestras vidas, comenzamos con los resultados que queremos ver o lo que queremos cambiar. Y comenzamos de afuera para adentro. Pero eso nunca dura. Lo que él dice, le voy a dar vuelta acá a esto, es de que tenemos que comenzar con nuestra identidad, entendiendo quiénes somos, cambiando la manera en cómo nos vemos, la manera en cómo hablamos de nosotros mismos. Después, ahí podemos estar mirando el proceso, cómo lo vamos a hacer, sistemas, podríamos hablarlo de esa manera. ¿Qué hábitos, qué cosas vamos a hacer para después lograr los resultados deseados? Entonces, en la anterior tenemos el resultado, y después vemos ya cómo quiero alcanzar este resultado, pero nunca tocamos nuestra identidad. O si lo tocamos, es como lo último. Pero usualmente no llegamos a eso. Y por eso estamos siempre frustrados, porque queremos ver cambios en nuestras vidas. Encontramos tal vez algún sistema o algún método, pero no nos cuesta mantener eso por largo tiempo porque no hemos llegado a la identidad. Pero si comenzamos con nuestra identidad y entendiendo quiénes somos y de ahí nace el cambio, bueno, ahí el proceso y el resultado, el fruto, va a estar en armonía en la manera como nosotros nos vemos. Ahora tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nuestra fe? ¿O qué tiene que ver eso con dónde estamos? Ahora, él usa un ejemplo y me parece fantástico. Digamos, hay dos personas que quieren dejar de fumar. Entonces, uno de ellos está fuera, en un lugar social, en un ambiente social, y alguien le ofrece un cigarrillo. Y la primera persona le dice, no gracias, estoy intentando dejar de fumar. Suena bien, ¿sí? Uno dice que cae de malo con eso. Y la segunda persona responde de una manera diferente. Los dos quieren la misma cosa, misma meta, pero en cómo se ven ellos es muy diferente. Entonces, la primera persona dice, no gracias, estoy tratando, estoy intentando dejar de fumar. Lo que está diciendo indirectamente es de que soy un fumador. Estoy intentando dejar de fumar. Pero lo que está diciendo es, soy un fumador. Ahora, la segunda persona, mismo, digamos, misma situación, mismas condiciones sociales, todo lo demás. Alguien le ofrece un cigarrillo y esta persona dice, no gracias, no fumo. Ahora cambia un poco. Porque lo que está pasando es de que la manera como él se ve es diferente. No se ve como un fumador tratando de dejar de fumar y ojalá logre hacer eso. Él está empezando, o esta persona está empezando a verse a sí mismo como alguien que no fuma. Y cuando rechaza una oferta para fumar, o una oportunidad para fumar, eso ahora está reenforzando, reforzando, reforzando esa identidad y en la manera como esa persona se ve y se percibe. Y como esos pequeños pasos, esas pequeñas cosas se van sumando y se va fortaleciendo el hecho de que quiere dejar de fumar. ¿Tiene sentido? Eso es como alguien que quiere ir al gimnasio, pero siempre se ve como alguien que está siempre fuera de forma, se ve y se habla a sí mismo de esa manera. En comparación o contraste con alguien que dice, yo soy un atleta, esto es lo que un atleta hace. Ahora, tu mente usualmente, por eso tiene que haber un cambio en cómo te ves a ti mismo. Es, tiene que haber esto en ti. Mira, hace, ahora no sé, habrá sido unos dos años atrás o algo así, empecé a correr. En mi, las primeras veces no podía ni correr la vuelta a la manzana. Ahora, en mi defensa, estoy como, estaba bien arriba, estaba bien empinado la calle y todo lo demás, ¿no? En mi defensa. Pero no podía. Y seguía, y seguía yo insistiendo y seguía haciendo eso. Y un día estaba hablando con un amigo mío y estábamos viendo una aplicación y él me empieza a mirar las veces que yo estaba como saliendo y todo lo demás. Y yo, yo simplemente estaba queriendo correr, no tenía necesariamente una meta en mente, quería ser saludable, quería perder peso y todo, todo lo demás. Y él me miró y me dice, ¿tú eres un atleta? Y me causó un shock, porque no me había pensado de esa manera. Dice, para tu edad y el hecho de que estés corriendo como estás corriendo, ¿eres un atleta? Y yo dije, ¿sabes qué? Lo tomo, lo recibo. Y hubieron días en que yo no quería salir a correr. Pero eso quedó grabado en mi mente. Y empecé a ver y hablarme a mí mismo como alguien que es un atleta. Y dije, ¿sabes qué? Yo soy un atleta, esto es lo que atletas hacen. Y por lo tanto, yo estoy, voy a salir y hacer esto. Era un cambio en cómo yo me estaba viendo a mí mismo, que hizo que el fruto de eso, el resultado que yo quería llegar, fuera mucho más fácil. Pero comenzó con esa identidad. Hubo una persona, y él menciona, James Clear menciona esto en el libro también, alguien que quería perder peso. Y ella empezó a hacerse esta pregunta, ¿alguien saludable haría esto? ¿Comería esto? ¿Tendría este postre? ¿Tomaría esta bebida? Y si la respuesta era no, ella decía, entonces no lo voy a hacer tampoco, porque yo soy una persona saludable. Empezó a verse a sí misma como alguien saludable. Y en el proceso de hacer eso, hubo un cambio, tal vez de a poco, pero hubo un cambio en la manera en cómo ella se veía a sí misma, que le llevó a poder perder peso con mayor facilidad y mantenerlo así, como en ninguna otra ocasión en su vida. Es una cosa, a veces hacemos una dieta, por ejemplo, y perdemos peso y logramos tal vez alguna meta y después volvemos a subir. Eso es usualmente una indicación, según James Clear, de que no ha habido un cambio en nuestra identidad en cómo nos vemos. Nos seguimos viendo como alguien que no es saludable. Hay algo que tiene que cambiar en nuestra forma de ver, y esto tiene aplicación aún en finanzas, tiene aplicación en cuanto a hábitos, tiene que ver, o sea, en nuestra vida, en disciplina. Todo comienza en cómo nosotros nos vemos. Ahora, acá viene la aplicación en cuanto a lo espiritual, porque yo les propongo que Pablo hace exactamente lo mismo. Especialmente, se puede ver con claridad en el libro de Efesios, en los primeros tres capítulos, él está hablando de todo lo que tenemos y todo lo que somos en Cristo, de que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos. O sea, habla de todo esto, del placer que le dio a Dios el poder hacernos hijos e hijas y parte de la familia y coheredero. Mira, habla de todo eso, ¿no? Habla de cómo nuestros ojos sean abiertos, que podamos experimentar estas realidades en Cristo, la esperanza a la cual hemos sido llamados, la herencia que ya es nuestra, el poder que operan aquellos que crean. O sea, todos estos beneficios que son impresionantes y son increíbles. Pero después del capítulo 4 al 6 empiezan a venir cosas prácticas. Ahora, esto es lo que significa ser un creyente, un ciudadano del cielo. Vivan dignos de eso. Eso es lo que, cómo se ve esto y cómo se demuestra en cuanto a nuestras relaciones en matrimonio. Mira, el que estaba robando, deja de robar, haz algo productivo con tus manos para que tengas algo que compartir con los demás. O sea, viene toda una serie de aplicaciones, pero todo es a raíz de quienes son, primeramente. Deja de mentir. O sea, todas estas cosas, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, excepto lo que sea bueno para la necesaria edificación del oyente, para que reciba gracia. O sea, todas estas cosas que son prácticas en cómo vivir estas realidades, tanto horizontalmente, o sea, nuestras relaciones aquí en la tierra, como en nuestra relación vertical con el Señor. Pero primero, lo que Pablo hace es de que enfatiza su identidad. Él está corrigiendo, dice, a los santos que están en Éfeso. Les vuelva a recordar quiénes son. Porque si entienden quiénes son, si cambia ese chip, la manera en cómo se ven, el fruto va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil caminar en esa realidad. Yo creo, honestamente, de que hay personas que batallan con pecado y no logran caminar en esa victoria sobre el pecado, justamente por lo que estamos hablando hoy. Porque tú vas a actuar de acuerdo o al nivel de tu identidad o la claridad de tu identidad. Si siempre te ves como un pecador o un fracaso, ¿sabes qué? No importa lo que haga el Espíritu Santo en ti y por medio de ti, no importa cómo te impulse y te bendiga, siempre vas a hacer un autosabotaje porque te vas a ver a ti mismo fuera de Cristo, en realidad, y no vas a aceptar en fe lo que Cristo ya hizo por ti y en ti. No vas a caminar en esa transformación que ya es tuya, donde lo viejo ha pasado y aquí todo es nuevo. No lo vas a hacer porque vas a estar pensando como tu antigua persona, por así decir, lo que eras antes de venir a Cristo y no lo que eres ahora en Cristo. Yo creo que por eso Pablo también habla y menciona esto que hay unas cuatro veces y creo que es una parte importante de nuestro discipulado y madurez en Cristo. Dice que nos pongamos al Señor Jesucristo, nos quitemos lo que éramos antes, nos dejamos de identificar con lo que éramos antes. Nuestra antigua forma de pensar con sus vicios y sus deseos y todo lo demás, nos quitamos eso y ahora nos ponemos al Señor Jesucristo y caminamos en esa realidad. Lo que estoy haciendo es que me estoy identificando con Él, me estoy identificando con lo que Él ha hecho por mí, me estoy identificando con su muerte y resurrección. Por eso podemos decir como Pablo en Gálatas 2.20, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, la vida que vivo ahora en la carne la vivo por la fe del Hijo que me amó y se entregó por mí. Ok, lo que Él está haciendo es que su identidad no era lo que era antes de venir a Cristo, es ahora que está en Cristo. Él se ve a sí mismo por medio del Señor Jesucristo y por lo tanto viene a ser mucho más fácil caminar en esas realidades. Es muy difícil caminar en victoria sobre el pecado si siempre te ves como un pecador. No estoy diciendo de que nunca vamos a cometer un error, no estoy diciendo eso, pero ¿cómo vas a caminar en victoria si no te ves a ti mismo como más que vencedor por medio de Jesucristo? ¿Cómo funciona eso? No estás expresando fe en lo que Cristo ha hecho en ti y lo que tú eres ahora en Cristo y lo que Él es en ti. Todo comienza con esto. Tiene que comenzar con la manera en como yo me veo a mí mismo al mirarme en el espejo. Las conversaciones, las historias que yo me digo acerca de mí mismo, esas películas que dan vuelta en mi mente acerca de mí mismo y cómo yo me veo y cómo interpreto aún lo que estoy viviendo en este momento. Todo, todo, mira, de ahí nace todo esto. Y si entiendo y dejo que su palabra sea lo que informe esa identidad, va a ser mucho más fácil caminar en victoria porque voy a estar caminando en armonía con lo que yo sé que soy en Cristo. Esto es tan importante, tan importante. Y tiene aplicación tanto como crear hábitos y disciplinas en nuestras vidas. O sea, empezamos a ver todo esto de una manera diferente porque ya lo estoy viendo en Cristo y ahí, mira, se quita todo el tope, digamos, que podría haber hecho antes, que podría haber antes. En mi forma de pensar, en mi forma de vivir, simplemente se rompen esas limitaciones que habían antes porque ahora entiendo, si soy, si me he juntado con Cristo y soy un espíritu con Él y esa es mi identidad, ¿cómo no voy a caminar en victoria? Cuando oro, ¿cómo no voy a tener alguna respuesta a mi oración? O sea, esa es como la mentalidad. Tiene que haber una mentalidad de vencedor, de victoria. No en mi propia fuerza. Obviamente, mira, fuera de Cristo somos un desastre. Pero ahora que estamos en Cristo y nuestra identidad está ahí en eso, en Él y por medio de Él, bueno, ahora ya no hay límite a lo que puede suceder. Y si esto es real y verdad y esto se puede aplicar aún a nuestras vidas, mira, lo que estoy hablando en cuanto a principios tiene alguna aplicación aún fuera de Cristo, ¿sí? Hay hábitos, si yo quiero ver hábitos, hay pequeñas cosas que puedo estar haciendo y empieza a cambiar mi forma de pensar en cómo me veo a mí mismo, mi identidad y todo lo demás. Y si eso es real aún fuera de Cristo, ¿cuánto más ahora que tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Yo me he dado cuenta en estas últimas semanas y estaba justamente teniendo varias conversaciones con mi esposa acerca de esto, de que me he dado cuenta cómo el Espíritu Santo ha estado rompiendo esquemas, maneras que yo estaba viendo a mí mismo que limitaba aún lo que el Señor podía hacer en mí y por medio de mí, formas de pensar que limitaban aún fe en lo que yo podía esperar, expectativas. Mira, afectaba a todo porque mi forma de pensar era demasiado pequeño. O sea, me veía no como Cristo me ve. No estaba aceptando la plenitud de todo lo que tengo y todo lo que soy en Cristo. Y he sentido aún en estas últimas semanas el Señor venir y romper con esos esquemas y cambiar, cambiar mi mentalidad, mi visión, mi vista y de lo que es incluso posible. Yo de verdad creo que en este tiempo de coronavirus, de cuarentena, y mira, cada país tiene su propio afán que está enfrentando en este momento. Yo creo que como iglesia hemos tenido que adaptarnos y ser flexibles, pero no será que también que el Señor está aprovechando este momento para romper esquemas antiguos que limitaban lo que Él quería hacer. y que si podemos nosotros ser flexibles a la mano del Espíritu Santo en este tiempo, dejar de que realmente Él empiece a impresionar en nosotros nuestra identidad en Cristo, quiénes somos realmente y poder caminar en esa realidad. Mira, vamos a salir de esto más fuerte, vamos a salir más afilado con una fe que mueve montañas, vamos a ver grandes cosas si aprovechamos bien este momento. Yo creo que el Espíritu Santo está usando este tiempo para justamente hacer eso en la iglesia. No estoy diciendo que el coronavirus venga de Dios, pero sí estoy diciendo que Dios está usando esto para el bien y la ventaja de la iglesia y para nuestras vidas. ¿Cómo te ves a ti mismo cuando te ves en el espejo? ¿Cuáles son las conversaciones que tienes que nadie más escucha, pero que hablas acerca de ti mismo? Cosas que te pueden limitar y que no están en armonía con la palabra del Señor. ¿Qué son esas cosas? Deja de que el Espíritu Santo lo pueda exponer y que puedas reemplazar eso con la verdad de su palabra y con lo que Cristo hizo en la cruz y en la resurrección y caminar en la plenitud en todo lo que significa ser un hijo, en todo lo que significa ser una hija del Señor. Nuestra vida al final, si lo podemos ver de una forma panorámica, refleja cómo nosotros nos vemos. Y si empezamos a entender de que somos una nueva criatura, aquí todo ha cambiado, o sea, lo viejo ha pasado, aquí todo es nuevo, de que hay transformación, de que la salvación es más que ir al cielo y evitar el infierno, tiene que ver con un cambio de vida, un cambio incluso de mentalidad, de pensamientos, de valores, de principios. Que si entiendo eso y puedo yo rendirme y ceder incluso a lo que el Espíritu Santo está haciendo, mira, va a haber cambio así rápido, madurez en nuestras propias vidas. Y esa es mi oración para nosotros hoy día. Yo me incluyo en esto, de empezar a vernos como Cristo nos ve y como su palabra indica. Mira, te falta sabiduría, no has hecho muy buenas decisiones, empieza a decir, Señor, tú me das sabiduría. Yo soy una persona sabia porque sé escuchar tu voz. Empieza a verte como alguien que obedece la voz del Espíritu Santo por encima de la voz de la carne o de este mundo. Empieza a decir, empieza a identificarte más con el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Yo he sido, mira, me identifico contigo, Cristo. He sido juntamente crucificado contigo y ya no vivo yo, más vives tú en mí y te doy gracias, Señor. Esta es mi identidad. Tú eres mi vida. Esa es mi identidad. Eres tú. Y lo declaro ahora mismo y empezar a romper esos esquemas, ¿no? En vez de vernos como es que yo no tengo mucha fe, es que yo no tengo esto, no. Yo tengo todo lo que necesito para la vida y para caminar en santidad y lo tengo por medio de ti, Señor. No me falta ninguna cosa buena porque te tengo a ti. Estoy completo en ti. Sus colosenses, Pablo habla acerca de eso. Empezar a realmente ver eso, empezar a declarar eso, empezar a reemplazar la narrativa que nos decimos, las historias que decimos acerca de nosotros mismos y aún al enfrentar. Claro que yo puedo, mira, voy a, voy a, no solamente enfrentar este desafío que está por delante, la voy a vencer porque tú estás en mí, no estoy solo. Y estas, estas, esto es nuestra victoria, esto es lo que vence el mundo, aún nuestra fe. Y te doy gracias, Señor, de que tengo esa fe operando en mí. Mira, empiezas a declarar estas realidades. Usualmente esto es como vivimos nuestra vida de fe, esperando que algún día nos pegue algún relámpago del cielo y que haya transformación. Ahora sí hay victoria, ahora, ahora sí hay cambio. Él ya te dio todo lo que tú necesitas. Es momento ahora de creerlo y empezar a caminar en eso. Nunca vas a caminar en victoria si no comienzas al menos creyendo de que es posible por medio del Señor Jesucristo. Al menos lanza algo de fe sobre lo que su palabra ya declara sobre ti y lo que Cristo ha hecho por ti por medio de la cruz y la resurrección. Vamos ahí, mira. Creo que no entendemos y me incluyo en esto, en lo que estoy diciendo. No entendemos lo profundo y lo real de este cambio y lo que somos en el Señor Jesucristo. Así que, Padre, yo pido ahora mismo que tú puedas exponer por medio de tu Espíritu Santo toda forma de pensar que realmente resiste tu palabra. Realmente esto se llaman fortalezas. Formas de pensar que justifican el vivir a un nivel menos de lo que tú has comprado por nosotros por medio de tu sangre. yo pido ahora mismo que haya revelación que aún la manera en como nos vemos empiece a cambiar que aún el espejo que usamos cambie. Que nos veamos a nosotros mismos por medio de tu palabra como realmente somos. Y te doy gracias por eso, Señor. Que empecemos a caminar en esas realidades. Si de verdad entendemos quiénes somos en ti, el caminar en victoria, el caminar en el fruto del Espíritu Santo es simplemente una consecuencia natural de esa realidad. y te doy gracias que podamos entender de que estamos llenos, completos en ti, de que somos templo del Espíritu Santo, que tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar la vida y caminar en santidad y caminar en victoria. Somos más que vencedores por medio de ti. Ahora, Señor, reconocemos que fuera de ti somos un desastre. Pero ahora, estando en ti, hay cambio, hay transformación, hay esperanza. Y todo comienza con entender quiénes somos y lo que tú has hecho y te glorificamos, Señor. Porque esto solo existe en ti. Fuera de ti, no hay esta esperanza. Pero en ti, wow, ahora hay cambio. Y hay cambio que dura. Hay fruto y fruto que dura. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, espero que esto haya sido de bendición. Mira, si le gustó, ¿por qué no lo hace like? Lo puede compartir para que también sea de bendición a otras personas. Los queremos muchísimo. Estamos orando por cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Y Dios está con ustedes. Mira, son más que vencedores. Caminen en esa victoria. Caminen en esa bendición del Señor. Amén. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.